De nuevo, saludos. Seguimos anunciando los ganadores del PRODU Awards, el premio que reconoce la excelencia en el contenido, en la creatividad, en los talentos y en las plataformas digitales de nuestra región iberoamericana. Ahora, las empresas. Hola, ¿qué tal? Soy Emanuel Esparza desde México, aquí recibiendo la invitación especial de PRODU para recitar algunos de los ganadores de este nuevo concurso, al cual estoy muy feliz de que se haya pronunciado, de que se haya acontecido. Los finalistas en la categoría de distribuidora de programación del año son Caracol Internacional de Colombia, Globo de Brasil, Telefe de Argentina, Telemundo de Estados Unidos, VIP2000TV de Estados Unidos. Y la ganadora es Globo. Los nominados para la categoría productora nativa digital de este año, por supuesto tan bello, son Caracol Next de Colombia, Dirty Kitchen, oh my gosh, de Colombia, FWTV de Argentina, Mobius Lab de Estados Unidos, y The Other House de México. Y la ganadora es Caracol Next. Vamos a celebrar el premio por la plataforma digital latina del año, es un premio muy especial, es para personas muy dedicadas, así que vamos a ver cuáles son los nominados. Claro Video de México, Fox Play, Estados Unidos, FWTV de Argentina, Telemundo Now de Estados Unidos, un 3 de Argentina, y el ganador es Fox Play. Bien, bravo, felicitaciones. De hecho yo también veo Fox Play, me gusta, me gusta el contenido, así que felicitaciones. Los finalistas como TV Paga del Año son A3 Media Internacional de España, Discovery Network de Estados Unidos, Fox de Estados Unidos, Turner de Estados Unidos, Universo de Estados Unidos. El ganador es A3 Media Internacional de España, Bravo Velvet, me encantó Velvet, me encantó Velvet. Hola, les habla Rafael Novo aquí, desde Ciudad de México, y bueno, me invitaron a hacer esta presentación. Y los finalistas en la categoría TV Abierta, con mejor uso transmedia, son Canal 13 de Chile, Mega TV de Chile, Telefe de Argentina, Telemundo de Estados Unidos, TVN de Chile, y el ganador es Telemundo. Los finalistas como productora del año son Bambú de España, Caracol TV de Colombia, HBO Latinoamérica de Estados Unidos, Telemundo Estudios de Estados Unidos, Underground Producciones de Argentina, y la ganadora es HBO Latinoamérica. Seguiremos develando próximamente los ganadores de esta primera edición, los PRODU Awards.